¡Viva! ¡Viva y Tomasito! ¡Hola! ¡Viva! 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 ¡Todo el mundo! ¡Ay! ¡Acá hice Zappa en Canal 9! ¡Claro! ¡Es éxito! ¡Sí! ¡15 puntos hacíamos de rating! ¡Qué hermosa época! ¡2002! ¿Cuándo se reconciliaron? Eh... Tomasito sos vos en perdón. No le preguntes qué te pasó. No, está perfecto, pero cada día están más parecidos. Cada día más y a meses. Ya tenemos la misma edad, más o menos. Medio sin dormir. Bueno, él subió o bajaste. No se te nota para nada. ¿No? ¿Hay buena luz acá? ¡Mi amor! ¡La mejor luz! ¡Ay! ¡Qué cerca! ¡A ver! ¡Ay! ¡Estás impresionante, Guido! Bueno, ¿cuánto hace que se reconcilió? Eh... Para tu cumpleaños. Que yo vine de Córdoba, porque yo estoy viendo en Córdoba en realidad. Así que voy, vengo, voy, vengo. Y para el cumpleaños de él nos reconciliamos. ¿Qué fue? ¿Qué fue cuándo? El 13 de mayo. Ah, ¿hace poco tiempo? Ay, ¿se acuerda de la fecha de mi cumpleaños? Pero ¿cuánto tiempo estuvieron separados? ¿Cuánto tiempo estuvieron lejos? Bastante. Sí, desde que empezó que nos hicimos la guerra, más o menos, fue en noviembre del 2013. Ah, casi cuatro años. Hay un aluvión de tweets, todos en contra, nadie quiere que estemos juntos. ¿Por qué? Porque él me hizo mucho daño, me hizo muchas cosas. Él también a mí. Él fue cruel, fuiste malo, desagradecido, una porquería, digamos. Él también a mí. Pero escúchame lo que se ha hecho. ¿No se habían reconciliado? Él te engañó. ¿No? ¿Él te engañó? ¿Él te engañó? No puedo decir que, por supuesto, nadie me va a creer, pero hace años que venimos diciendo esto. Sí, nos llevamos bien, dormimos juntos, pero nunca pasa nada. ¿Cómo definirían la relación de ustedes? ¿Qué son? ¿Cómo? Primero fue una relación paternal. Lo que pasa es que a mí me gustaba ser padre de él, pero a él no le gustaba ser hijo. No, y aparte fue la diferencia de edad. Yo lo controlaba mucho, lo vendía loco. Con la diferencia de edad también un poco a eso, mi papá lo más bien. ¿Qué edad tiene? 30. ¿30? Tomás, si te importa la edad, no. No, para mí no. No, pero lo llevamos bien. Él se saca, él se saca. Nos complementa, o hay que saca como 10. No, vos. Estamos hablando de tu edad, no de la mía. No, no me saco. Bueno, ¿y este reencuentro en qué consiste? ¿Vive juntos de vuelta? Bueno, ahora como yo estoy viviendo en Córdoba, me voy a empezar a mover de a poco, pero yo le dije, la única condición de que vuelva. Te la está avisando. No, porque ¿sabes qué? Porque después él me desconoce. Sí, porque después me desconoce, ¿entendés? Después, te acordás del departamento y todo eso. Lo del departamento que me hizo una perimetral, me cambió la cerradura, ¿no es cierto? Pero mismo a pelécito va a reconciliar. Y un juicio por calumnias e injurias. ¡Ay, qué completos! Después quedó toda la nada eso. Sí, cambió la cerradura y no podía yo entrar a mi departamento. ¿A tu propia casa? Un año de juicio de desalojo. ¿Sabés por qué? Porque en el departamento... No, perdóname, no tendrías que haber perdonado. No, 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 ¿sabés por qué? ¿Cómo hicieron para amigarse? No, parece... Lo que pasa es que él le pagaba al portero para que le dijera qué hacía yo. Con quién entraba, con quién salía, con quién levantaba, todo. Controlaba, celoso, empedernido. Yo no le traigo nada, ninguno de los dos. ¿Qué suele pagar al portero? Tengamos la siesta en pan. No, para mí están buscando que hacer algo en el verano y... Bueno, no estaría mal. No, 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 no. Son temporadas, las grutas, gracias por darme el pie. Voy a ser el rey de las pistolas en las grutas. Sí, ya tuve... Nos fue bárbaro el año pasado con un turco muy travieso, con Ergün Demir y Adriana Brodsky. ¿Cómo te fue con Ergün? Y salvo la parte de la higiene personal, que era imposible, me tuve que ir de camarín y me cambiaba fuera yo. ¿Huele mal? Muy mal, muy mal. ¿No se baña? Si contuvo 15 días el mismo calzoncillo. ¡Ay! ¿Cómo sabés lo del calzoncillo? ¿Cómo sabés lo del calzoncillo? Porque si cambiaba, tenía las manchas. Bueno, bueno, bueno. Y cada vez tenía más, 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 más. Bueno, para, para. Bueno, vamos a ver si haces ustedes dos. ¿Cómo se da el primer acercamiento? ¿Quién se acerca a quién y cuándo? ¿Vos te acercás a él? Yo me acerco a él. ¿Cuándo? ¿Por qué? En realidad, pasa... A nosotros nos une la soledad, porque él... A ver, él se hartó de conocer gente. Y yo conocí también gente. Pero como que no... Vemos que la gente que conocemos no... No pasa nada. Claro, no pasa lo mismo que cuando estamos juntos. A la que me diga que... Yo a él lo quiero muchísimo. Y pasaron muchas cosas feas. Pero también pasaron cosas malas. Es buena, digo. Y... Pasaron feas y pasaron buenas también. Claro, rápido el timing, nene. Estamos en televisión. Bueno, está bien. ¿Y cuándo te acercás a él? Y entonces, nada, entonces le dije que lo extrañaba. ¿Un mensaje de texto? Yo le puse lo mejor que te pasó en la vida fue Guido Sula. Le puse el otro día. Y lo único. Humilde siempre. Y lo único. Humilde siempre. ¿Están abiertos ustedes? No somos pareja. No somos pareja. No somos pareja. Bueno, son abiertos. No duermen juntos. Ayer dormimos juntos porque llovía y él le tiene miedo a la lluvia, nada más. ¿Cómo ha dormido el mundo? Ay, eso es como mi perro. Pero si siempre. Si dos meses antes del verano vinieron para hacer algo, ya hay que contratarlos ya. Son muy iran, mis hijos. Hacemos parecitas de almohadas siempre, tenemos tres almohadas en el medio de los dos. Para no pasarse. Para no pasarse. Se tabican. Se tabican. ¿Y quién salta al muro? No, 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 nadie. Yo duermo un poco así, pero él me... No, porque este es más grandote y duerme así en Diabolo. ¿Por qué no son pareja? Porque no, no, porque la relación empezó como padre e hijo y me da cosa. A mí no, no, no. No, aparte no lo veo, no me atrae. No, a mí tampoco me atrae. ¿A vos te preocupó cuando él estuvo mal de salud? Porque nosotros mostramos... Sí, yo no fui acompañado. Sí, que estaba re mal de la vista. Estuviste muy mal. Yo estuve en el hospital austral, internado, 15 días en terapia y ya quedándome ciego. ¿Y cómo te recuperaste? No, no me recuperé del todo. En realidad no veo igual que antes. Pero no, estuve 15 días con antibióticos y los médicos intentando... Todo lo posible, pero la uveitis, que es lo que tuve, es como una enfermedad... ¿Se fue el doctor? Se fue, se fue. Es una enfermedad como un Pac-Man que te va comiendo el ojo. Tenemos que dejarlo acá al doctor para que explique eso. Uveitis. Uveitis. Por la uvia. La uvia es el centro del ojo. Claro, pero eso vos te habías preparado de otra cosa antes. De tosis palpebral también. Es un descenso de los párpados. ¿Eso fue una cirugía o estética o...? No, no, es una enfermedad. Tosis palpebral. Mirá, mirá. Mirá cómo está. ¡Ay, cómo no mostraré! ¿Cómo se sacaron a esa foto? Y no, no tuvimos que un acceso a foto. No, eso es la tosis palpebral, porque es una enfermedad que se desciende los párpados y llega un momento que no ves porque no podés abrirlos. Te quedás con los ojos cerrados. Entonces no ves. ¿Y tu familia te acompañó en ese momento o estás muy peleado con todos? No, con mis padres estoy bien y con mis hermanos no. ¿Con ninguno? No, no. ¿Y con Silvia tampoco? No, Silvia está en Paraguay. Bueno, pero a distancia se habla en esas cosas. No, porque ella íbamos a hacer una obra de teatro en las grutas para Pascua y una semana antes se bajó y dejó, viste, una... Qué raro. Un tendal de deudas a los productores. Claro, Silvia que abandone. Raro, Silvia que abandone. No es de ella. Tú ven al bailando, Paraguay. No, mejor, yo prefiero que estén separadas, porque él está más tranquilo sin Silvia. ¿Él porque lo vuelve muy loco? Sí, así le deja la cabeza. Y él se la desquita conmigo. Por eso nos peleamos. ¿Silvia tuvo que ver con la pelea de ustedes? ¿Influyó? ¿Por qué? ¿Vos no te querías, Silvia? No, yo creo que ella nos hacía brujería. ¿Eh? ¿Brujería? Sí. ¿Vos estás de acuerdo? No. ¿Para qué? Pero ella nos abrió en la etapa de una revista de noticias haciéndole brujería a Tita. Pero hace muchos años de eso. Bueno, pero ella siempre se jactó de qué hace. No sé, tiene muy mala energía ella. Y siempre, aparte se metía, ¿viste? Hablaba, a él le llenaba la cabeza. No, lo que pasa es que hay un tema. Él quiere el apellido y quiere casarse. La verdad que es eso. ¿Vos querés eso? Sí. ¿Y no vos tenés que darse, no, Guido? Después de tanta agua bajo el puente. ¿Cómo casarse? Si vos acabás de decir que son padre el hijo. Bueno, pero no. Sí, pero la única forma de tener apellido es casándose. Y la única forma de tener... Yo no tengo herederos. ¿A qué no voy a dejar mis cosas? Tomasito Zula eres tu nombre. Tomasito Zú. Zú es... Ah, Zú. Claro, porque... Es el otro nombre de Zú. No, pero cuando nos peleamos le dice sacar el apellido. Me quedó Zú nada más. Pero después yo averigüe que a partir de los cinco años yo puedo usar el apellido artísticamente. Están tomando todo muy rápido. Lleva algo más lento. Porque tampoco, tampoco, no, no, no. Llevo a procesar. Todavía estoy con la operación de los ojos. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, Nacho? Yo, tranquilamente, podría ser el hijo de Susana porque es Tomasito Zú. Sí, es Tomasito Zú. ¿Qué le falta a Susana? Vos querés casarte, vos querés casarte. ¿Cómo te imaginás la boda? ¿Cómo te imaginás? Obviamente civil. ¿Sale Silvia de una torta, todo? No, Silvia no está invitada. Tomasito. Silvia no está invitada. ¿Cómo Silvia no está invitada? ¿Cómo Silvia no está invitada? ¿Es tu cuñada? No, la madre también, la madre me odia a mí. ¿El Larva va? Sí, el Larva sí. El Laucha, Paulina, todo. Hola, mi amor. A mí me encantaría que se casen, sería una linda boda. El Larva. ¿Vos te casarías por la ley? La ley te va, la paración. Lo que pasa es que si me caso es nada más que para que él reciba mi herencia. Y ahí salto mi familia. Porque si yo me muero, heredan mis hermanos. O sea, mis papás están muy viejitos, tienen 88 años. Supuestamente la ley de la vida va a hacer que partan ellos antes que yo. Sí, claro, partan antes. Creo. Aunque me puede pasar cualquier cosa. Si ellos no estuviesen, ¿no estuviesen? ¿Se dice? Sí. Si ellos no estuviesen, heredan mis hermanos. ¿Vos no querés eso? No, no se lo merecen. O sea, que vos te casarías con él para que él te herede. Perdón, ¿y vos estás seguro de casarte y que después él no haya leído las memorias de Silla Murano, por ejemplo? No, porque voy a poner algo, una cláusula. Ah, ¿cómo sería? Y que puede... Si me envenenan lo de eso. Si me envenenan lo de eso. Si no muero por una causa natural, no hereda nada. Y que no pueda ser un sufructo de nada hasta que yo me muera. Pero vos tenés mucha propiedad, sos muy rico. No. Ojo porque se la pone a pensar. La última vez que hablé de las cosas que tengo, me cayó la FIP y me hizo pelota. No. Ahora estoy al día, estoy todo bien. No, bueno, porque como dije, me heredes, que me heredes. Dos millones de pesos tuve que pagar. Pero ¿por qué no habías pagado? Pero no sabía que había que declarar la casa donde uno vive. Ah, bueno. Sí, ¿cómo qué? Y dice, usted hace negocio con esos departamentos. ¿Tenés mucha renta vos? ¿Mucha renta? No, ¿en qué sentido? ¿Alquilás departamentos que has comprado? No, no, no. Vivir en la renta. Yo vivo a 50 kilómetros. Tengo un departamentito en capital para cuando tengo muchos trámites que hacer, me quedan en el departamento. Claro. La FIP considera que yo hago un negocio con ese departamento en el sentido de que yo lo alquilo. Y bueno, sí, en un punto. No, si no, aquí está vacío. Ah, no, viví vos. Claro. Tiene que probar eso. Claro. En el casamiento digo, hay que preguntarle a Tomasito, ¿de dónde se conoce con Tiago Grifo? Porque me llegó un mensaje raro. No tome tasa al bombín. Bueno, me llegó acá, preguntarle a Tomasito de dónde se conoce con Tiago Grifo. ¿Con el hijo de la bomba? Con el hijo de la bomba. Pero lo que pasa es que tienes miedo a hablar. ¿Tenés miedo, no? No, lo que pasa es que yo una vez conté, cuando él apenas aparecía en la tribuna del Bailando, que lo conocía. Y que lo conocía en un boliche, en una ex situación. Cuando lo conté... A Tomasito, perdóname, a Tiago Grifo. Sí. ¿Qué es una ex situación? Que vive en Córdoba, ¿no? Claro. Vive en Córdoba. Ahí viene y vive... Así que ahora no tienen pelo en la lengua, estaría bueno que hubiera algo medio culo. Bueno, esperen, esperen, de a uno, de a uno. No, no, es que al otro día que yo conté eso, solamente conté encima por encima, me empezaron a llamar personas para amenazándome. ¿Qué amenazaron? Que por qué hablo de ellos, por qué hablo de él, que en ese momento... ¿Te llamó la bomba? ¿Te llamó la bomba? No, no sé, no, me llamó un tipo. ¿Será el novio? ¿El novio de bomba? El de Tucumán. También, porque... ¿Sebastián te dijo que era? No, no, el chico de Tucumán. Pablo se llama. No, 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 el novio de la bomba. No, no, el novio del bombito, porque él salió con un chico en Tucumán. No, 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 no. Chicos, es un tópico que tocamos hace ya tres meses. No, pero... ¿No lo hablamos mucho acá? Habló gente diciendo que... Lo digo por hétero. Sí, lo digo por hétero. Lo digo por hétero. Sí, sí. Está bien, que para el show garpa la parejita tipo Peter y Paula, está bien, pero que... A ver, las cosas... No, lo que garpa es la ambigüedad sexual. El saber es, no es, es, no es. Pero si se nota que... Si es bisexual, ¿cuál es el problema? No tiene nada. No, a ustedes lo que les puede llegar, o algo que mucha gente dice, es que el por qué lo oculta. Pero bueno, también puede hacerlo. Es su vida, tampoco tiene que andar contando todo. Muy bien. Bueno, en el próximo bloque vamos a intentar que hagan el compromiso aquí en vivo. Que pongan fechas de casamiento. Yo quiero ir a la fiesta. Guido y Tomasito, que se han reconciliado. Que aquí lo vienen a contar. Se acercaron de vuelta, cuatro años distanciados. Llegaron a echarse el departamento, poder cambiarse la cerradura, una perimetral. Sin embargo, la soledad los reunió, los volvió a unir.